Un espléndido día para hacer piselas. Acá está la Nona, que me enseñó la receta de las piselas. Una salsa de azúcar, tres uoves, un poco de burro, y mezzo bicicleta de vino dulce, y la farina. Bueno, como ya lo dijo Vicentina, acá está la harina, el vino moscato, los huevos, el azúcar, el anís. Y bueno, como no tenemos manteca, le vamos a poner un chorrito de aceite. Le vamos a agregar la taza de azúcar a la harina y lo ponemos a mezcla. Ponemos el anís, más o menos esta cantidad, no mucho, porque si no le va a quedar con gusto a mí y le puede arruinar la receta. Ponemos vino moscato, dulce y potente. Ponemos más o menos la mitad de la taza. Un tercio es mejor. Ahora, los tres huevos. Ahora, los mezclamos con toda la harina. Veo tu incomodidad. Veo cómo te manipulan. Bien, ahora empezamos a amasar. Después podemos tamizar un poco más la harina. Lo vamos tirando para espolvorear. Si no, se nos puede quedar muy seca la masa. Muy húmeda la masa. Muy húmeda la masa. Si, ya sé. Mantelito, reto. Pero bueno. Vamos a necesitar una plancha de azúcar. Como esta como esta. Si no tienen esto, pueden hacerlo con una guafelera. Tengamos la masa terminada, más o menos tenemos que hacer un tantito así. Que sea en el tamaño de dos dedos más o menos. Este tamaño, más o menos. Una hermosa mujer vuelve a caer en manos equivocadas. Se está pagando caro este precio por la culpa de la soledad. Eres dueña de tu ser. Ponemos a calentar la plancha. Una vez que se calentó a un lado, ponemos la masa y lo damos vuelta. Una vez que se calienta de un lado, se pone la masa y se da vuelta del otro. Ahí más o menos va quedando, pero le falta igual. Una vez terminada, la plancha tiene que dejar enfriarse. No se puede guardar caliente porque si no se te achicharra todo y te terminas comiendo un garrón de la gran flauta. Se te quema todo. Se te quema la cocina, se te quema la casa, se te quema el auto, se te quema el wifi. Y ahí sí te cagaste porque sin wifi no vas a poder sobrevivir. Tal vez sin casa sí. Este es el cuerpo de Cristo. Antes era el pan. Ahora es la hostia y en el futuro tienen que hacer las piscinas. Esto es Pesco Pernataro.